Y desde Cochabamba, Bolivia Mi salario original Yo soy Esteban y Aguilar Han pasado ya mis años, me prometiste volver Quiero cumplir tu promesa, de amarnos toda la vida Yo aquí te sigo esperando, sigo soñando contigo Mis padres, mis hermanos, me preguntan cuándo volverás En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya te estás tardando En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya me estoy cantando Y seguimos bailando Gabriel En Lima, Perú Ventura Producciones Y seguimos bailando Han pasado ya mis años, me prometiste volver Quiero cumplir tu promesa, de amarnos toda la vida Yo aquí te sigo esperando, sigo soñando contigo Mis padres, mis hermanos, me preguntan cuándo volverás En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya te estás tardando En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya me estoy cansando Te estoy esperando, ya me estoy esperando, ya me estoy esperando Y que te sienta mi zapateo En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya te estoy esperando En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya me estoy cansando Te estoy esperando, ya me estoy esperando 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 Te estoy esperando, ya me estoy esperando